Bella Cat es criticada tras obsequiar cena navideña y regalos a familias vulnerables. Comadres, buenos días. Llegamos con todo para chismear esta mañana. Si eres fan de la cantante de reggaetón, Bella Cat, recordarás que había anunciado que donaría cenas navideñas y juguetes a familias de escasos recursos del municipio de García, Nuevo León, luego de que la localidad estuviera pasando por un momento difícil para las personas. Bueno, fue a través de sus redes sociales donde la gatita publicó a sus más de 900 mil seguidores un agradecimiento a todos los que la apoyaron en su crecimiento profesional y en la polémica que vivió hace algunos días tras el robo de la canción Gatita, que por cierto, ya regresó a Spotify. ¡A disfrutar se ha dicho! Ey, primero que nada agradecer a toda la gente que me sigue y escucha mi música y está conmigo apoyándome, etc. En segundo, quiero desearles feliz navidad a todos, mencionó la cantante. Tras esto, Bella Cat mencionó que había colaborado con el defensor de los derechos humanos, Manuel Guerra Cavazos, y que envió cenas navideñas y juguetes a las familias de García, Nuevo León. Sabemos que hay familias en García, Nuevo León que están pasándola muy mal, así que decidí colaborar con Manuel Guerra para llevarles unas cenas navideñas y juguetes a los niños. Y pues nada, empezamos primero por Nuevo León, después vamos a ir apoyando poco a poco a otros lugares. Muchas gracias y espero que pasen una feliz navidad, informó Bella Cat. Es de saber que en estas fechas decembrinas, muchas cabezas de familias quieren dar lo mejor a sus hijos, esposo, esposa, hermanas, madres, etc. En fin, quieren que en esta navidad la pasen de lo mejor. Sin embargo, lamentablemente, muchos no pueden ofrecerles esta tan esperada cena navideña, por lo que muchos artistas se solidarizan con las familias y les hacen regalos. Bueno, pues resulta, pasa y acontece que tras esta colaboración altruista, la también intérprete de Lluvia de Micheladas, recibió críticas por parte de los que en todo el año ayudan a las demás personas, o sea, de los que solo se la pasan criticando desde sus cómodos sillones, pero los llamaremos haters, quienes opinaron que no era de buen gusto publicar este tipo de acciones. Pero como en esta vida también hay quienes aplauden estas labores, e incluso las comparten para que más personas se unan a la causa, hubo quienes le aplaudieron su noble gesto que trae la magia de la navidad a quienes viven al límite. Te amo, bellaca, por ti le he hecho ganas a la vida. Bendiciones. Te amo, mami bellaca, tienes un corazón noble. Tú sigue así, deja que los demás hablen. Eres mi ídolo. Tú muy bien. Se lee entre los comentarios. ¿Qué opinas, comadre? Déjanos saber en los comentarios tu humilde opinión, que para nosotros es muy importante saberla. Recuerda que yo soy Juanpi y no olvides dejar tu respectivo like y compartir el video. Recuerda visitarnos en nuestra página web, en donde tenemos más información exclusiva para ti que te gusta el chisme y a nosotros contártelo. Nos vemos hasta la próxima.